Ya llegué de donde andabas Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa más bonita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegan la luz del día Se me acerque a tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la parranda Perdí un amor que quería Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Pues sale la retirada Ya vino el que andaba ausente Y ese no consiente nada Perdí un amor que quería